señores agarren su silla plástica y siéntense presten atención a esta información de último minuto santiago matías al ofoque en horas de la noche de ayer como en eso de las dos como en eso de las doce o once y pico señores tuvo un percáncer en la avenida independencia casi esquina jiménez moya a la que le llamamos la churchi andaba en su porche color gris al parecer santiago matías se le atravesó a un honda civil negro decimos al parecer por un por cómo se ven las imágenes se ve que el impacto fue medio a medio al carro entre las dos puertas todo indica que fue el que se le metió al carro negro porque si el carro negro es que lo impacta a él le da por detrás le da tú me entiendes pero entonces al parecer santiago matías iba así un ejemplo como esta mano al parecer santiago matías y el carro negro venía así y santiago se le se le atravesó entonces estamos analizando a ver quién fue el responsable de esto no se vayan que le voy a poner este vídeo a continuación señores nada ahí mismo acudieron el sistema 9 11 y los agentes de tránsito y procedieron a reportar vamos a ver el vídeo y mostrar el carro honda civic que impactó debe por el lado lateral del del pasajero a santiago matías vamos a ver miren aquí señor vamos a ver vamos a ver no tiene audio el vídeo pero aquí vemos la marca de un porche vamos a ver no tiene audio el carro negro al carro negro al parecer señores el carro se le ve se ve muy afectado en la parte lateral vemos cómo se le cómo se desplegaron las las bolsas de aire vemos cómo se le desplegaron las bolsas de aire del otro lado el carro no no tiene nada pero se le desplegaron las bolsas de aire ya este carro señores está menos ahí este es el cívico el que impactó de lado ahí a santiago matías ese es el cívico señores ya este carro de santiago matías si valía 200 mil dólares ya por lo menos 50 mil dólares se ha devaluado por eso es que los vehículos y más de esa gama hay que tenerle seguro full para cuando ocurran cosas como ésta el seguro responda nada humano que lamentar nada humano que lamentar santiago matías mostró hasta su mano porque al parecer seguro se hizo 11 jaruñoncito algo pero nada humano que lamentar vuelvo y repito esto ocurrió mientras santiago matías transitaba por la avenida independencia próximo a la avenida jiménez moya bolsa de aire desplegada onda cv porche porche impactado aquí en el área lateral y eso es lo que hay señores santiago matías cabe recalcar que en uno de sus segmentos anteriores había dicho había dicho oigan esto señores oigan esto santiago matías había dicho usted sabe que le gusta como relajar mucho con el humor negro en su en su programa y él dijo en esto día en uno de sus programas que ojalá se lo lleve a rato un camión dice la biblia que la que las palabras tienen poder porque no vino un camión pero vino un carro y mírenlo ahí aquí vemos en el pavimento el derrame de de líquido presumiblemente aceite porque cuando viene a veces aceite ese aceite es del honda cv aceite seguro de la transmisión que ustedes saben que el vehículo tiene un enfriamiento en el radiador en el frente tiene un enfriamiento de la transmisión en el radiador donde el aceite de la transmisión entra al a una parte del radiador que funciona como en fría como funciona como como un enfriamiento para el aceite de la transmisión para que se mantenga a una a una temperatura específica es la palabra que ustedes opinan de estos señores debería santiago matías bajarle al humor negro debería santiago matías o ustedes creen que eso es que eso no es nada cuando uno dice relajando ojalá me lleve una patana ustedes creen que eso uno no uno no jala eso o ustedes creen que eso no es nada señores santiago matías santiago matías vuelvo y repito está sano y salvo ya hizo hasta un podcast sobre esto pero señor hay que cuidarse hay que andar en la calle con mucho cuidado porque uno hay veces que estas cosas ocurren en un descuido de un segundo sabrá dios ustedes saben que santiago siempre está pendiente al teléfono quiera dios que no sea así pero la reflexión de este vídeo yo quiero que sea esta hay que tener mucho cuidado señores no nos distraigamos con nada un segundo con ustedes así miren miren ayer yo iba manejando y veo un tipo que se va a atravesar pero el tipo el tipo mira para allá el tipo mira para allá pero yo 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 vengo de este lado yo vengo aquí y el tipo está mirando para allá él como que quiere hacer así mira para acá y después mira para allá y yo vengo para acá pero en lo que él está mirando para acá ve que no viene nadie y acelera y se mete antes de voltear la cabeza y mira varón si usted no ha mirado para los dos lados no acelere mira él hizo esto miró para acá y antes de mirar para allá aceleró y después que miró ahí fue que frenó yo dije pero y para que está mirando pues ya métete entonces hay que cuidarse señores que ustedes opinan de esto señores gracias a dios santiago matías está bien está bien no no le pasó nada gracias al señor todo fue material que se recupera el dinero se pierde y se gana y esto es la noticia de último minuto esto ocurrió a las once y pico de la noche anoche a las once y pico en la independencia con Jiménez Moya vamos a compartir este contenido esto es Virales y Famosa TV Show Henry Presina vamos ya vamos ya